Estas son las aterradoras fuerzas especiales de México. Esto es Mate con México. Estos hombres son la élite del ejército mexicano. Son lo mejor de lo mejor, y por años sus misiones y operaciones se han mantenido en absoluto secreto, volviéndolos un activo clave para la seguridad del Estado mexicano. Desde su creación se han mantenido bajo un estricto velo de secretismo, pero en cada operación importante, en cada captura y en las operaciones más arriesgadas, siempre es posible ver la discreta pero vital intervención del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México. Y es por ello por lo que en este video te contaremos todo lo que necesitas saber de esta fuerza de élite que día a día combate silenciosamente para restaurar la paz y seguridad en nuestra nación. Anteriormente conocidos como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales o GAFES, desde 2004 es denominado como Grupo de Fuerzas Especiales de México, aunque por supuesto sigue siendo ampliamente reconocido por las siglas GAFE, aunque también los conocemos como Boinas Verdes o Murciélagos. Estos grupos de élite pertenecen al ejército mexicano, pero se diferencian de todas las demás unidades por su alto grado de adiestramiento, disciplina, tolerancia al dolor, control de emociones y valor, destacando sus grandes capacidades físicas, psicológicas y de combate. Todos sus elementos han pasado por un riguroso curso de entrenamiento y están especialmente entrenados en tácticas de supervivencia y reacción inmediata para poder combatir contra cualquier fuerza enemiga. Todas sus operaciones son consideradas como información clasificada y únicamente son conocidas por los altos mandos del ejército, incluido el presidente de la república, en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El Cuerpo de Fuerzas Especiales está conformado por tres brigadas, divididas en seis batallones y tres fuerzas especiales, que son la Fuerza de Intervención Rápida, la Fuerza Especial de la Policía Militar y la Fuerza Especial del Alto Mando, dentro del ejército mexicano. Para el cumplimiento de sus misiones, el Cuerpo de Fuerzas Especiales suele trabajar en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, así como agencias de inteligencia extranjeras. Los orígenes de los GAFES pueden rastrearse hasta anteriores grupos de fuerzas especiales, pero son fundados formalmente en 1990 y su base fue conformada por miembros veteranos, en su mayoría oficiales con cursos de adiestramiento en operaciones y fuerzas especiales en el extranjero. En esencia, el entrenamiento inicial de los GAFES se basa en el de las Fuerzas Especiales Estadounidenses, en el Sarayet Matkal de Israel y la Gendarmería Francesa. Fue el 16 de abril de 1998 que todo este conocimiento adquirido se unificó al crear la Escuela Militar de Fuerzas Especiales, que desde el 1 de mayo de 2020 cambió su nombre a Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. Este centro de adiestramiento se ubica en las faldas del volcanista Seawalt y en sus instalaciones se imparte el curso básico de Fuerzas Especiales con una duración de 6 meses. Si te está gustando el video, dale like, activa la campanita y continuamos viendo. Para ingresar al Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, es necesario haber pertenecido a algunas de las ramas del Ejército Mexicano por algunos años y el aspirante deberá de estar en óptimas condiciones físicas y psicológicas para poder afrontar el exigente proceso de adiestramiento. En este, el aspirante aprenderá las técnicas y tácticas necesarias para operar en cualquiera de los ámbitos geográficos de nuestro país, que al ser megadiverso, implica el adiestramiento para operaciones en selva, montaña y alta montaña, desierto, operaciones anfibias y operaciones submarinas. Para garantizar un entrenamiento óptimo para sus elementos, el Cuerpo de Fuerzas Especiales cuenta con otros subcentros de entrenamiento que representarán los diversos entornos a enfrentar. En San Miguel de los Jaguayes, en Estado de México, se entrenarán en operaciones de combate urbano. En Laguna Salada, en Baja California, entrenarán para operaciones en el desierto. En Extomoc, en Quintana Roo, desarrollarán operaciones en la jungla, anfibias y buceo de combate. Y finalmente, en el Salto Durango, aprenderán operaciones de alta montaña. Evidentemente, el adiestramiento se desarrolla en los ambientes y condiciones más adversos de nuestro país y es una auténtica prueba de resistencia y de voluntad que solo será superada por los elementos más aptos y calificados. Una vez superado este proceso, cada aspirante deberá de elegir en qué rama se especializará para que sus habilidades y conocimientos sean aprovechados en el campo de batalla. Los principales cursos son de operaciones de asalto, operaciones contra terrorismo, francotirador, curso de operaciones urbanas, protección de funcionarios, guerra anfibia y curso para brechadores y explosivistas. De esta manera, los nuevos miembros pasarán a formar parte de una de las dos brigadas de fuerzas especiales o la de operaciones anfibias y a uno de los aproximadamente 56 batallones independientes que componen el Cuerpo de Fuerzas Especiales de México. Sin embargo, aún dentro de la élite, existe otro grupo aún más capacitado, conocido como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Alto Mando, también conocido como Grupo de Tareas Murciélago. Su propósito es asumir las misiones más complejas y arriesgadas, incluyendo misiones de rescate, contra insurgencia, contra terrorismo, contra inteligencia, y por supuesto operaciones de asalto y captura. Sus operaciones son altamente clasificadas, pero se les atribuye la captura de líderes de organizaciones contrarias al Estado Mexicano y tienen la particularidad de ser una de las pocas que han cazado exitosamente a desertores y renegados que otrora fueron parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Su alto nivel de entrenamiento y éxitos han convertido al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Alto Mando en la única fuerza latinoamericana en recibir la calificación Tier 1, o lo que es lo mismo, Fuerza de Combate de Primer Orden, a la par de la Delta Force estadounidense y el SAS británico. Siendo que para muchos de los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, solo hay un honor más grande que pertenecer a esta unidad de élite, y es que tras años de servir a su nación, algunos decidirán convertirse en instructores de fuerzas especiales, entrenando a las futuras generaciones. Es impresionante México en este aspecto, en lo que es la defensa. La verdad que es una de las fuerzas valoradas en Tier 1, o sea, el tier más alto a la par de la fuerza de Estados Unidos. O sea, claro, ni más ni menos, además que México es mega diverso y el tipo de entrenamiento que tienen esta gente es impresionante. En ese territorio la verdad que hay mucho, mucho que entrenar, y por eso para mí es, si no es la mejor del mundo, ahí. Sí, así que gran labor, y México buenísimo por esto, por hacer una fuerza tan... Temible. Tan temible, tan fuerte, ¿no?, que equipara a Estados Unidos. La verdad que es muy temible y que estén atentos todos los enemigos de México porque es muy, pero muy temible esta fuerza. Así que comenten qué opinan de todo esto. Comenten, suscríbanse si no están suscritos, y nos vemos pronto en otro video.